¿Sabes cuál es la diferencia entre alivio y sanación? Hola, soy Dr. Schubel, fundador de Schubel Quiropráctica desde 1996. Alivio y sanación son dos cosas totalmente distintas. Cualquier persona puede sentir alivio tomando una pastilla, poniendo una inyección, hasta haciendo una cirugía, cortando y sacando la parte que está mal. Pero sanación es muy diferente. Sanación, por definición, es cuando el cuerpo está haciendo nuevas células, reemplazando las células dañadas con células nuevas. O sea, sanación es un proceso normal y natural del cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer para sanarnos mejor? Lo que pasa, durante el curso de nuestra vida, todos nosotros tenemos accidentes, golpes, caídas, estrés, tensión, malas posturas, malas formas de sentar, sobrepeso y embarazo. Y eso, sobre el tiempo, puede causar que las vértebras en la columna pierden su alineación correcta y presiona en el nervio. Cuando este nervio está obstruido, nosotros perdemos la capacidad de sanar y funcionar en óptima. Entonces, para ayudarnos a sanar mejor, deberemos comer bien, hacer ejercicio, hacer meditación y estar seguro que la columna de vértebra está alineada y los nervios están libres de obstrucción. Hay muchas personas que sufren por no saber de esto. Por favor, ayúdenos a ayudar a más personas compartiendo este video en su pared de Facebook o en los medios sociales. Mi nombre es Dr. Lim Schubel, fundador de Schubel Quiropráctica desde 1996, ayudando a la gente a dejar de sobrevivir y comience a vivir con Schubel Quiropráctica.